Esta mañana desperté con el ritmo junto a mis pies El corazón cantando, lágrimas alejando ese dolor que hice ayer Siento la sangre en mi ser, corre fluye es un placer Mueve con latidos todos mis sentidos y me hace activar Ya quiero empezar Ya quiero empezar A bailar Ya quiero Bailar Quiero sentir mi cuerpo bailar, bailar Quiero sentir mi cuerpo bailando Quiero sentir mi cuerpo bailar Energía sobre mi piel Escalofríos por doquier Eso es lo que siento al mover mi cuerpo Y no hay forma de parar Solo quiero bailar A bailar Bailar Quiero sentir mi cuerpo bailar, bailar Quiero sentir mi cuerpo bailando Quiero sentir mi cuerpo bailar Quiero sentir mi cuerpo bailando Quiero sentir mi cuerpo bailando Quiero sentir mi cuerpo bailando Quiero sentir mi cuerpo bailar Es lo que siento al mover mi cuerpo Energía sobre mi piel Es lo que siento cuando muevo el cuerpo Escalofríos por doquier Escalofríos por doquier Escalofríos por doquier Quiero sentir mi cuerpo bailando Quiero sentir mi cuerpo bailar Deseo, me muero, no puedo evitar Anhelo, muy fuerte, no quiero bailar Deseo, me muero, no puedo evitar Anhelo, muy fuerte, no quiero bailar Es lo que siento Es lo que siento Si, yo creo que esa es la vuelta Es el vamp y no se que dice Chiqui Pero esa sería, yo creo que la vuelta es ya para...